Y es sobrepaso a la siguiente pregunta. ¿Qué vendría siendo el drag? Para la gente, para lo que es y para ti. Que siento que son tres cosas diferentes. Para la gente que no se dedica a esto, es un... Digamos que es un medio de entretenimiento. Lo ven como entretenimiento. Otros que lo ven como negocio. Otros que lo ven como moda. Pero todo va al mismo. O sea, te entretiene ver. Te entretiene ver el show. Te entretiene ver que estén cantando. Te entretiene ver... Pues es literal el payaso que tienes enfrente, ¿no? Sí. Que digamos que ahora son los nuevos payasitos de la fiesta. Por decirlo de alguna manera. Porque van y ven y se divierten. Creo que eso es para la gente que no se dedica a esto. Es una manera de entretenimiento. Para los que están... Perdón, ¿la segunda era? El drag para la gente. Para lo... O sea, lo que viene siendo el concepto de drag. Y lo que significa para alguien. Ok. El drag. Ok. El concepto de drag, pues es esto, ¿no? De... De vestirte como mujer. Y de... Y de jugar a ser un rol que no eres. Ajá. Y... Y pues... Así nada más a... A... Llanamente, ¿no? Sí, te pregunto porque yo tenía ese mismo concepto de drag de que a lo mejor y también era una especie de sátira hacia, pues, los estigmas sociales de lo que es un género, de lo que es algo físicamente y lo que no es físicamente. Ajá. Empezó como eso, ¿sabes? Como una... Bueno, si nos vamos a la mitología, hasta la mitología griega, pues hay que... Y del 1500 a.C. Que Hércules mató una serpiente y luego después se convirtió en mujer. Y luego... Sí. Y luego... No los dejaban, por ejemplo, en el teatro. La mujer no lo podía hacer. Entonces, los de Oriente se empezaron a caracterizar como mujer para hacer un papel femenino. Y empezó con esta sátira, con este... Sí, con esa deconstrucción social de lo que vendría siendo un género, una orientación. Ajá. Para caricaturizar a una mujer. Entonces, ya para los 930, 40, 50, que ya empiezan como esta parte del cabaret. Este... Se empieza como esta parte, ¿no? De representar un género que no eras. Pero siempre con esta tendencia de... De la caricatura, de... Del chusco. Ajá. Entonces, ya para 1900, por ahí 50, 60, ya que se toma como parte de los... De los shows de... De... De antros, que ya se hace más para la cultura homosexual. Pues ahí empieza ya no es tanto caricatura. Digamos que ya empiezas a representar. No es... A lo mejor llegar a alguna manera del transformismo y no llegar a la manera de... 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 De ser trans o de alguna manera así. Pero pues ya empiezas como a tener este más respeto y esta idea más... Más cerca. Que ya no es nada más como que vestirte con ropas extrañas o así, sino simplemente ya estar como más cerca a lo que es una... Una figura femenina. Entonces, siento que... Que sí, en alguna parte sí es como una sátira, una... Una deconstrucción social. Que... Que ahora ya se ve... Es más aceptada que... Que lo que fue antes. Y creo que eso es más llana... Te digo, llanamente porque podemos irnos... Sí, porque ahorita ya hay drags insectos y drags burros y cosas así. Que yo sigo una en internet que es... No me acuerdo cómo se llama, pero sí me interesa mucho porque tiene un... Para empezar tiene un rostro bien antro... Eh... No, bien... Andrógino. Andrógino. Muy andrógino y luego se caracteriza y es... O sea, me parece increíble en cuestión artística lo que hace. No sé si haga... Este, más allá de... De publicar fotos o cosas físicas. O sea, no sé si haga shows ni... Ni participa en algo, está involucrada en algo. Ajá. Pero me parece increíble cómo el concepto de drag ha cambiado conforme el tiempo. No sé. Por eso te quiero preguntar a ti. Ajá. O sea, cómo lo... Cómo lo has vivido tú. Cómo... Cómo ves lo que... Lo que ha sido el concepto mutando y lo que significa ser. O sea, hacer drag. Ser drag. No sé si es lo mismo. Ajá. Hacer y ser. Este... No, te digo. Entonces siento que como concepto para la gente... Pues así... Eh... Podemos irnos y meternos y hablar y decir. Ajá. Pero pues... Así a grandes rasgos, pues es esto. Una mujer, un concepto femenino. También hay masculinos. Sí. Es como cambiar este rol. Hacer este... Este intercambio de roles y ponerte a lo mejor en los zapatos de la otra persona. Y para mí... Pues yo te puedo decir que para mí hacer... Hacer drag es una de las cosas que me divierte mucho. ¿Por qué? Porque engloba, como te decía ahorita, engloba todas las cosas que me gusta hacer. Que me gusta dibujar, me gusta pintar, me gusta esculpir, me gusta diseñar, me gusta... Eh... Ver, por ejemplo, en papel. Y luego ya cuando las ves físicamente dices, o sea, qué bonito. Pero ya cuando... Digamos un vestido, lo diseñas en papel, luego de repente lo haces y luego de pronto ya lo traes y ya le das vida. Me gusta mucho ver cómo pasa del... El proceso. Para mí ser drag es una oportunidad de poder expresarme, de poder decir lo que siento y reitero, de decir o hacer cosas que normalmente no haría o no diría. Sobre todo esta parte de... A mí como Jorge me cuesta mucho decir las cosas. Eh... Siempre trato de decirte, oye, ¿sabes qué? Es que mira, siento que esto no lo estás haciendo bien por esto, por esto, por esto, como Jorge. Pero bueno, no le decías. Ay, no, ¿sabes qué? La estás cagando, güey. Por esto y ya. No lo disfraza, ¿sabes? Entonces, ser drag me... Me lleva todo esto a esta liberación, a expresarme, a poder decir... A poder tener el rostro que yo... Que yo no quiero tener todos los días, pero el rostro que yo quiero tener en ese momento. Y... Y sobre todo ser drag... Me salvó de muchas cosas. Digamos, si se puede... Eh... Si es válido decirlo de alguna manera, me salvó a mí, hasta de mí mismo. Entonces... ¿De dónde nació tú? O sea, como que esa intención de ser drag... O sea, ¿tenías una idea de lo que podría llegar a significar en tu vida una vez que lo iniciaste? No. Te digo, yo fue nada más por los icona y le entré y todo. Y ya. Y así fue. Pero conforme fui descubriéndolo y todo... Fuiste entendiendo qué significaba para ti. Sí, yo perdía a alguien... Sí, por favor. Eh... Yo perdí a alguien muy cercano a mí que... Que llegué a querer mucho, que llegué a amar con... Con toda el alma. Y Magnolia me salvó en... En este proceso, ¿sabes? Me... Me dejó... Explorar esta... Toda esta parte de... De este luto que llevaba yo conmigo de esta pérdida... Del duelo, ¿no? Ajá. De este duelo me dejó llevarla desde la parte... De cómo fui cambiando, cómo fui evolucionando... Eh... Me dejó expresarme algo que como Jorge normalmente no haría. Eh... Magnolia me dejó expresarlo, me dejó soltarlo, me dejó irme... Irme liberando poquito a poquito. Y no tenía... No tenía... ¿Cómo decirlo? No tenía la conciencia de lo mucho que me salvó hasta que me salvó. Entonces sí fue como ya sentado en mis ratos de reflexión... Que me hablo completamente honesto a mí, que soy honesto conmigo. Y sí tengo muchísimo que agradecerle a Magnolia, a ese personaje que... Que llegó... Que me quito y lo cuelgo en el... En el closet. Eh... Todo esto que me dio... Te digo, este proceso, la salvación que me dio... Por eso es... Yo les digo a mis papás, yo le tengo un cariño enorme a Magnolia. Le tengo... Yo sé que es un personaje que... Que a la... Que yo le presto mi cuerpo para que sea, para que... Para que exista. Pero para mí... Es una extensión de mí y es... Alguien que... Conscientemente, ahora sí lo digo, existe. Y me salva de muchas cosas. Y me quita de muchas otras. Y claro que también me he puesto en otras situaciones que de repente digo... No, tenía necesidad. Pero normalmente me salva y me cuida y... Y... Y me deja ser lo que normalmente o lo que yo como Jorge me... Me limito y digo, no. Tranquilo con eso, o sea, no abras la boca. Y Magnolia, no, Magnolia no es así. Magnolia sí dice lo que piensa y ni modo. Y sí... Sí es esto de que sí somos dos personas diferentes. Me ha tocado, por ejemplo, de que voy a fiestas como Magnolia y de repente... Ah, ya se acabó la hora. Me desmaquillo y... Y regreso a la fiesta. Y sí me ha tocado de repente dos o tres personas que me dicen... Es que en realidad... Siento que Magnolia sí se fue. O sea, que ya no está aquí. O sea, eres tú. Magnolia sí se fue. Bueno, pues... Dentro de todo, pues de eso se trata. Magnolia es esto. Existe mientras yo le doy permiso. Pero también... Entiendo que es una extensión de mí. Y que siempre va a estar presente a donde vaya. Y aún así, un día ya lo deje de hacer. Le deje de prestar mi cuerpo. Siempre va a seguir existiendo. Y siento que esta es la manera en que prevaleces, ¿no? En la... Si ya estás en la memoria de alguien. Si ya estás en el concepto de alguien. Con eso ya... Ya prevalece. Sigues existiendo. Ajá. Y vas a seguir existiendo. Hasta que la última persona que se acuerde de ti. Deje este plano. Y punto. Así simple y sencillo. Te digo, entonces... Eso es, yo creo. Ahora sí que muy extendidamente... Sí. Pero o sea, no sientes que...